Nuestro artículo primero totalmente aburrido, queremos migajas, queremos sanguírosos, respetamos por resultados, consecuencias, pide guerra, estamos en residencia. Nuestras adicciones no merecen objeciones, por lo tanto seguiremos con las listas, con historias. Nuestro amor apunta a todos los objetivos, suceder por fracos, no se nos caja de ritmo. Reacciona ante la belleza de un ser más activo, nuestra punada sabe si te relajaba, como ya una melodía que en Rindana te miraba, hasta la cancha ganaremos todo nuestro amor, reenganzable y justo a que los coros nos creemos a los coros, por eso damos a los coros, después para los coros, porque somos de sus coros, esos mayas, hasta la cinta, se inscriben del mundo, lo que vives no se vea, a la fiesta de la riqueza, a lo que sé que asco, YouTube, de siempre serás contigo y esco. Tus arcas apuntan a las ideas, inscriben del amor lo que vives no comer, la verdad es que también asco yo y la última logística de creas, YouTube, de siempre, de siempre. Futuro de la llen, mi sombra ella escapando, en un momento largo hacia avanzando, nada no aun hablando, vengamos amando, odiamos pejar, ahora cuando se busquen el encanto, yo sobre mi hombre, me saludamos, escuchamos timos, en un contexto de espíritu, a necesaria solo de vivir, El enemigo vijero, aunque tienes sin miedo Viste pesado con los monstruos, no te hagas el cielo ya Si, me siento distingue las destinas Se confía, me interesa y me recuerdo que así Aunque quieran en el mundo Nadie la sienta, es como un rey destruyendo Si, caminando, es que los autos parten No se te gustan, no te entienden a tu pato Si quieres que hagas algo En tus manos, estamos llamados Estos vagas apuntan los videos Escribe de todo lo que vives porque Hablando del barrigiano, a lo que se sube Su sube, siempre será una tarea En sus marcos, absurda la ciudad Es de lo que vives, lo que veas Hablando del barrigiano, a lo que se sube Su sube No tanto, Nico, no Su su sube, su sube Su su sube, su su sube Su su sube Su 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 su... ¡Suscríbete!